Antes del receso me dijiste que tu artista favorita era Miriam Hernández. Sí. Qué voz tan melódica tiene Miriam, ¿verdad? Sí, me encanta la voz de Miriam. Y qué manera de expresar en su música el sentimiento, ¿verdad? Sí, bien lindo que canta. Ay, yo sé. Tú quisieras conocer a Miriam, ¿verdad? Me encantaría. Miriam, ¿tú crees que tú me puedas cantar un pedacito de alguna canción de Miriam? Bueno, claro que sí. A ver, ¿tú crees que puedas? Sí, yo creo que tú puedes, sí, tú puedes hacer de todo, tú eres maravillosa. Bueno, pues a ver, cántame un pedacito de esa canción de Miriam, a ver, quizá la inspiramos a Miriam y viene por acá, vamos a ver. A ver, cántame, cántame un pedacito. Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti un día, y no sé por qué, me hiciste renacer en mi vida, aun sabiendo que lo nuestro no podría ser. Y así yo vivo mi vida herida, y así yo vivo soñando, soñando, que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado, no te vayas sin saber cuánto te amo. Mi amor, mi amor... ¡Bravo! ¡Bravo, señores! ¡Está todo el mundo aquí! ¡Un aplauso a Miriam Hernández! ¡Así, así, así! ¡Cupita preciosa para mí! ¡Cupita preciosa para mí! Mi niña hermosa, no sabes la alegría que es para mí poder conocerte, poder estar contigo, poder estar cumpliendo ese sueño que tenías, y para mí es una bendición, para mí es una bendición conocerte a una niña tan maravillosa, tan angelical, tan bella, con una voz excepcional, y yo créeme que yo creo que yo estoy más nerviosa que tú. Miriam, a ver... Yo creo que tú y yo pensamos lo mismo. Esta niña tiene realmente una habilidad... Absolutamente. Y tiene un futuro, o sea, yo creo que tiene la capacidad de ser una gran cantante. Impresionante. Tiene la técnica vocal. Además, yo veía ahí en el video, porque me mostraron un tape antes, cómo se ponía su manita ahí en el diafragma. Tiene una abuela maravillosa que le ha enseñado en la música, y por supuesto que la niña lleva consigo todo ese don que Dios le ha dado, le ha brindado. Tienes todo para ser una gran artista. Entiendo que también te gusta componer. Sí, me encanta componer. Ay, qué linda, Dios mío, si eres maravillosa. Bueno, a ver, y tenemos algo aquí para escuchar. ¿Eh? Señor directora, dime, pon ahí la cancioncita. ¿Tú compusiste esa canción? No, a mí me la compuse, a mí me la compuse. Dale. A ver. Tú nos vas a regalar esa canción. Empiezo un nuevo día en mí Y comienzo a alimentar mis ilusiones Hoy voy a poder vivir también La alegría de la vida con mis canciones Hoy yo quiero valorar el cariño de mis padres La ternura que me dan Hacen que yo sea feliz Canto al amor Canto a la vida A mi mundo alrededor La tienda mía Canto al dolor A las heridas A la fe que llevo en mí A la alegría Mía ¡Bravo! El pasaje que tú puedes ser Yo me lo imaginaré Con sus colores Seré totalmente fiel a Dios Y no lo criticaré Sé que Él me quiere Hoy yo quiero valorar El cariño de mis padres La ternura que me dan Hacen que yo sea feliz Canto al amar Canto a la vida A mi mundo alrededor A la tierra mía Canto al dolor A las heridas A la fe que llevo en mí A la alegría A la alegría Adentro Así es Definitivamente Una bendición de niña Tiene una voz tan angelical Un color de voz La abuela y los padres Se deben sentir Los abuelos Orgullosísimos Yo lo sé Si se les ve sus ojos Sí Miriam Llen a todos los espacios de ellos Y llenen los espacios Yo creo de mucha gente Absolutamente Está viendo y que ve en ella también La posibilidad De que en la vida También se puede hacer feliz Esta belleza de niña Este angelito maravilloso Nos enseña A todos los seres humanos Que realmente Si no contamos con un sentido Porque Diosito Quiso que no fuera así Por algo Como ella En este caso Tiene Yo creo que Desarrollado 20 mil sentidos más Absolutamente De la emoción Y todo esto Eres una maravilla mi vida Gracias Miriam Tu última producción discográfica Enamorándome Se llama mi última producción discográfica Ay que maravilla señores Estoy tan contenta Te juro que Estoy feliz Porque voy a realizar mi concierto Ahora el 15 de junio En el Ex Carnival Center Muy bien En el Arch Center Donde me encantaría Que me acompañaras Y yo quiero invitar En este En esta oportunidad A esta chiquita Para que esté también Este día Absolutamente Que vamos a estar ahí ¿Verdad que sí? Jasmine Vamos a ir Claro que sí Claro que sí Y bueno Ya ustedes saben Enamorándose Corra a comprarlo Porque si no lo tiene Pues usted está Cojito Y no tiene lo que le falta Óigame Yo recuerdo Que yo era Bueno Yo he sido fan de Miriam Toda la vida De más joven Uno Ay caray Uno cuando Esas canciones Miriam Contabena Que yo gozaba Tanto Y viste como tú Todas las generaciones Sigues impresionándonos A todos Porque ahora Esta niña De 12 años Dios mío Y todos los que están aquí Que le veo sus ojitos Gozando de tu presencia Vamos a darle las gracias Muy especial A Miriam Hernández Por haber dicho presente A este sueño Mucho realidad María Yo feliz Para mí Es un privilegio Te lo digo Realmente es una bendición El poder de Mir Estar con esta maravilla De niña Que se hace querer Tan fácilmente Contigo además Ana María Que tengo la suerte De poder conocerte Mucho más ahora Eres una persona bellísima Gracias De verdad Y me da mucho gusto Gracias a todos Y ahí estaremos En el concierto de Miriam Y va a estar acompañándome Y escuchándome cantar ¿Cierto? Sí En primera fila Ahí vamos Y yo te voy a invitar A cantar conmigo también Porque ahora Para la liga contra el cáncer Yo voy a cantar Y me va a hacer falta Un acompañante ¿Tú me acompañas? Claro que sí Y va a estar conmigo también Ahora sí Bueno señores Esto es Un caso cerrado Gracias a ustedes Y no se vaya Que regresamos con más Después de este corto receso Así me gusta Así me gusta Así mismo Así de pie Como merecen Estas dos artistas Como se lo merecen Gracias Gracias Ahí Se está aplaudiendo Este es tu público Este es tu público Yayanle fuerte ¿Cómo se te ve Que ella? Así Así Que para ti Gracias Gracias Si